A mí qué, a mí qué, pero decía Juana Tripita, la negra martinera. A mí qué, a mí qué, pero yo soy Tripita en La Habana, mi negro y lo que sea. A mí qué, a mí qué, decía Juana Tripita, la negra martinera. A mí qué, a mí qué, pero yo soy Tripita en La Habana, mi negro y lo que sea. Si vieran cómo menea Tripita su cinturita, y mientras con tu palucha todito te divertía, y decía se acabó, y a mí qué, mi combo en La Habana. A mí qué, a mí qué, a mí qué, a mí qué. A mí qué, a mí qué. A mí qué, a mí qué, a mí qué. A mí qué, a mí qué. Y tiene cuatro maridos y ninguno se entera. Uno le compra la ropa y el otro le paga el cuarto. Y así es como vivo yo. Y a mí qué. Y así es como vivo yo. Gracias por ver el video.